Buen día, estamos aquí en esta cápsula de entrevistas que vamos a realizar por parte del Festival de la Fotografía en la Frontera y este día tenemos el privilegio de estar con Belia de la Cruz, ella es originaria de Hidalgo de Parral, Chihuahua y actualmente radica en la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás Belia? Hola, hola, muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Sí, ya empieza el calorcito sintiéndose. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en la fotografía? Pues mira, yo en la foto inicié cuando yo, bueno, te voy a contar más o menos, yo como dices tú, yo soy de Parral, Chihuahua, yo me vine a estudiar aquí a Monterrey a los 17 años y justamente estoy, ahora en julio cumplí 17 años aquí, o sea que ya tengo la mitad de mi vida aquí. Entonces vine a estudiar comunicación y yo había, en los últimos meses de la prepa ya había querido estudiar comunicación, pero no tenía como una idea muy clara exactamente qué es lo que quería en sí de la comunicación. A mí me gustaba la idea de trabajar en un periódico, mi mamá había trabajado más de 20 años en el periódico local de Parral y pues yo ahí crecí, ¿no? Entonces yo la acompañaba los domingos al trabajo, ella estaba en un área que se llamaba fotomecánica que ya no existe, pero que era pues muy divertida, ¿no? Y había el cuarto oscuro y mamá siempre olía a revelador, olía a fijador, su base de prensa, toda esta onda. Entonces como que yo creo, ahora lo analizo que es algo como inconsciente, o sea que lo traía yo ahí como guardado inconsciente, porque cuando llegó a mí el plan de la UNI que venía el plan de comunicación y que vi la materia de fotografía, yo me emocioné muchísimo. O sea, yo fue así como que ¡ay, sí! Yo había tenido algunas camaritas 110, o sea, cuando estaba más niña y era súper insistente y quería mi cámara, pero no lo había visto como... O sea, para mí como que en ese entonces la verdad es que la fotografía no... no me era algo así como que conscientemente me llamara la atención, pero cuando vi el plan de comunicación que venía a fotografía, como que dije ¡de aquí soy! Y ya de ahí para adelante no solté mi cámara. O sea, llevé fotografía básica en primer semestre y de ahí empecé a trabajar en bodas, en 15 años para... pues para pagar un poquito, ayudar a mi mamá para la carrera, ¿no? Entonces ya de ahí me... ya no la solté. O sea, de ahí fue donde empecé. ¿Qué dijiste? ¿Ya esto de aquí? ¿Ya es lo mío? Sí, la verdad es que iba más a la clase de foto que a otra cosa, ¿no? Entonces... Y creo que fue muy... o sea, lo traía en el... acá en la mente de... pues desde siempre, ¿no? O sea, y no me había dado cuenta. Creo yo que por ahí va. Muy bien. ¿Y de qué manera te... es como te gusta comunicar con imágenes? Pues mira, yo al principio, como te digo, estuve mucho tiempo haciendo sociales, lo que estuve en la carrera, pues hice algo en otro producto, pero siempre había tenido la espinita de trabajar en un periódico, ¿no? De hacer alguna... otro tipo de fotografía que no tuviera que ver en sí con la parte social, ¿no? Que lo hice mucho tiempo y no me parece nada malo y está muy padre, pero tenía esa espinita clavada, ¿no? Entonces siempre he creído que... que de alguna manera uno busca la forma de cómo expresarse, ¿no? O sea, aunque no lo digas en ese momento y aunque no sea como tu objetivo presente de necesito decir algo, o sea, siento que fue la forma de... de yo expresarme lo que... las cosas que me gustaban, las cosas que me interesaban. Entonces creo que fue la... es la manera de acercarme yo a... a esas cosas que me gustan o que me interesan. Pues siento... me sentí como mucho, muy cómoda haciéndola con... con la fotografía. Siento que me sentí como que fue lo más natural para mí como hacerlo a través de la foto. Comunicar desde ahí lo que pienso. A lo mejor no exactamente lo que yo pienso, pero... como que me sentí que ahí podía como expresar una parte de lo que me gusta hacer, ¿no? Muy bien. Y en el ámbito de tu trabajo como dentro del fotoperiodismo, ¿qué es lo que te ha impactado de manera personal? Pues... creo que ya tengo nueve años, digo, no es mucho en el periódico. Pues... ¿impactado en... en cuanto a eventos o en... como en general? En... en general. Pues mira, en general, pues me impacta mucho... pues todos los... los cambios, ¿no? Lo que vamos viendo me... me impacta mucho... pues ahora sí que ver como muchas cosas muy crudas, ¿no? O sea, que te vas tú... que uno estando como fuera del medio a lo mejor lo ves y te crees todo lo que te dicen, pero ya cuando estás ahí te impacta bastante todo lo que no se ve, lo que se ve... este... no sé, a mí me impacta mucho como ver toda esa parte que está como ahí y que no todo el mundo... a veces no hay ese acceso, ¿no? A toda esa información y como que digo... ¡ay! Hay muchísimas cosas, este... allá afuera. Están pasando muchas cosas bien feas, estamos haciendo muchas cosas muy importantes, interesantes y como que a mí sí me deja así como que... ¡wow! Son muchas cosas que... que a lo mejor si no estuviera aquí o no hubiera... eh... puesto mi atención en eso, en esta carrera, no lo hubiera como reflexionado, ¿no? Mucho. Ajá. En ese sentido, ¿crees que la fotografía es una herramienta útil para que las personas logren cambiar hábitos o algunas ideas? Creo que sí, creo que es muy útil, no sé si exactamente para cambiar como hábitos, ideas, pero cambiarlo tal cual no sé, pero creo que sí tiene mucha influencia. O sea, creo que sí tiene mucha influencia en la forma de cómo ver las cosas, creo que también tiene mucha influencia en cómo tomar las cosas, cómo acercarnos a otras personas. Creo que sí tiene mucha influencia, pues, lo visual, ¿no? Lo que... en lo que... lo que consume visualmente, pues, claro que tiene como influencia también en cómo... lo que tú vas a expresar también visualmente, o no sé. Creo que sí tiene mucho... mucho que ver... sí tiene influencia la fotografía y todo lo que está en los medios, claro que tiene muchísima influencia en... en cómo reflexionamos de lo que está pasando. Muy bien. Y cómo es que... platícanos un poco más sobre tu proyecto de... de fotógrafas del norte. Por ahí hemos visto en las redes sociales, este... que has compartido también sobre... sobre el trabajo de... de otras chicas, que nos parece muy interesante este tipo de proyectos. Platícanos un poquito más sobre él. Gracias. Sí, mira, Fotógrafas del Norte es un proyecto que nació a principios de... de este año, el 2020, en enero. Es un proyecto que nace, pues, de la necesidad que yo sentí que había de... de conocernos entre las mujeres fotógrafas del norte, conocer su trabajo, ver qué es lo que estábamos haciendo, en dónde estaba cada quien, qué temas estaba haciendo, abordando, por qué los hacía, qué pretendía con eso. Entonces, pues, yo me estaba tratando de acercar como a... a mis colegas fotógrafas que no conocía, pero que estaban en el medio y que no vivían aquí en Monterrey, ¿no? Yo estuve yendo un par de veces a Ciudad de México, fui a... a Ciudad de México a una junta de fotógrafos en México, que yo creo que ustedes también ya... ya las conocen, pero veo que tuviste una pérdida acá con Neonisa. Entonces, este... dije... se me hacía muy bonito, ¿no? Lo que estaban haciendo ellas de... como reunirnos, como toda esta dinámica. Y a la junta que me tocó ir a mí, éramos muy poquitas y vi que faltaba como mucha presencia de acá del norte, ¿no? Entonces, como que me hizo un clic a mí decir, pues, está bien chido venir a conocerles, me encanta. Dije, pero no estoy tampoco... no estoy como conociendo a mis colegas de la parte norte. Y dije, a ver, ¿y por qué no? Dije, a lo mejor yo andaba también en otras cosas, ¿no? Pero ahorita a lo mejor también, pues, nos hace falta como visibilizar todo esto, ¿no? Y la verdad no es como que yo descubro el hilo negro, pero... pero... conforme fui platicando con las demás colegas, dije, oye, tengo este proyecto, este... quiero que sea para visualizar el trabajo de las mujeres en la parte norte, en el sur de Estados Unidos, lo que es la frontera. Este... todas coincidíamos en lo mismo, que hacía mucha falta esa visibilidad, ese... compartir el material de lo que se está haciendo. Y, pues, dije, va. Entonces, lo empecé a través de Instagram, que fue empezar a publicar el trabajo de fotógrafas, ya sea fotógrafas emergentes, fotógrafas que ya tienen mucha experiencia, o fotógrafas que van ahí como que a la mitad, o así como yo, ¿no? Que están como que a la mitad también. Entonces, pues, ha sido bien padre, porque ya estoy a punto de compartir casi 100 fotógrafas de fotógrafas, entonces creo que eso es un número importante, y hablé de que la participación ha sido como muy buena, a pesar de que el primer material se subió en enero, fue de mayo para acá, con todo esto de la pandemia, que no he dejado de publicar un solo día alguna fotógrafa diferente. Entonces, está muy padre que... Yo al principio dije, bueno, a lo mejor voy a publicar una, no sé cada cuándo o algo, y yo, pues, de enero empecé a investigar, a contactar gente, y te digo, de mayo para acá, o sea, no había un solo día que no haya publicado a alguien diferente, y eso habla de que... Que, pues, sí es cierto, que sí hacía falta eso, y que todas decíamos que hacía esa falta. Al menos con las que he platicado, coincidimos, y pues, eso se trata de visibilizar todo lo que se está haciendo, lo que ya se hizo, y por qué, ¿no? Entonces, y hacer como una comunidad, ¿no? Una red entre nosotras, para poder también hacer red con compañeras de otro lado. Así es. Bueno, pues, te agradezco mucho tu tiempo por compartirnos en esta primera cápsula de entrevistas que tenemos por el festival, y, pues, no me queda más que agradecerte, y, pues, mucho, mucho éxito en todos estos proyectos que me parece que son muy importantes, como dices tú, para visibilizar a nosotros como mujeres de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Belén. Ok, muchas gracias, me da mucho gusto, y, pues, este, les deseo mucho éxito, y por aquí vamos a andar viendo todo lo que compartan. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.